Hola Noopsitos, hoy les enseñaré a conseguir la espada de batalla de Noop totalmente gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, para conseguirlo, deberás cajear 500.000 Steel Points, podemos conseguir Steel Points quedándonos dentro del juego, por cada segundo que estemos en el juego, nos darán un Steel Point, también, puedes equiparte diferentes mascotas para que te den más Steel Points por segundo, hay 2 gratis, una la puedes conseguir iniciando sesión 2 días en el juego, y otra la puedes conseguir iniciando sesión 7 días en el juego, bueno, yo me despido, espero y puedan conseguir este límite, cuenta con 250 copias así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.